Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Y el beso que me dejaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés solo contigo Las cosas que le digo No repites ya más Por compasión Y uncho el labio al mío Y estrellame en sus brazos Y cuentan los latidos De nuestro corazón Y estrellame en sus brazos 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 Y cuentan los latidos De nuestro corazón Y estrellame en sus brazos Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche Bésame La última vez Bésame 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 Bésame, ah, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte Que no estás más amilada, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, correr yo En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como hay otro y ganó